Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del SEC-EI. La contratación pública es un complejo mundo dentro de las contrataciones del Estado. Y esto fue necesario implementarlo a través de una ley eficiente, a través de una reglamentación y una nueva legislación que articule y armonice a todas las instancias, organismos e instituciones del sector público y así se evita la existencia de múltiples leyes, normas, discrecionalidad e inclusive disposiciones internas que entorpecían las contrataciones del Estado. Es así que nace en nuestra legislación la famosa ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Con este nuevo Sistema de Contratación Pública y esta nueva ley, se estandarizaron procesos, procedimientos y documentos en todas las instituciones del Estado, dándose prioridad a la participación nacional y local, así como también permitió optimizar recursos, tanto del Estado como de los contratistas. Justamente, esto es parte de lo que debemos estudiar en este curso, tanto para la incidencia en la contratación pública del Estado como la del presupuesto estatal. El objetivo de estudio de este curso consiste en la revisión normativa, principios básicos de la contratación pública, teorías y fundamentos de la contratación pública aplicadas al día y día de las compras del Estado, así como el uso de las herramientas de contratación pública y su aplicación en el marco constitucional vigente de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la cual, todos debemos saber, fue expedida el 4 de agosto del año 2008. Es decir, ya estamos prácticamente nueve años en utilización, tanto del portal de compras públicas como de la ley orgánica y su sistema informático.